Yo no quiero hacer comedia impune, no quiero hacer comedia y que no te puedas defender de ella y perpetuar estereotipos que te hagan sentir mal, revictimizarte. Al contrario, es la visión que tengo y creo que Roberto la comparte, es que todos somos parte de lo mismo y por lo tanto es igual de respetuoso hacer un chiste contigo porque conmigo los hago. No sé si me explico, o sea, decirle a la gente, oye, es que el que yo haga un chiste de tu discapacidad no es que yo te quiera mantener como abajo, al contrario, te quiero decir como, hey, vente, tú también eres mi compadre, también mereces un chiste, también es igual de discriminatorio decirle a alguien, no, no hagas comedia de él porque está malito. No, claro, obviamente. Y lo, no, 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 ¿cómo? No, 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 no.